Bueno, voy a hacer mientras la mayonesa de zanahoria, sí, tengo zanahoria servida y con el mixer la voy a mixear hasta que haga una pasta y le voy a agregar un poquito de mayonesa, aceite y un poco de especias, sí. Con eso vamos a acompañar los falafel que ahora después vamos a explicar cómo hacerlo, sí. Acá tenemos garbanzos, sí, que ya están hervidos. Lo que dice el garbanzo es muy difícil, vieron, de dejarlo tierno, entonces lo dejé una noche antes y después lo herví más o menos unos 40 minutos, algo así. Bastante. Vamos a ponerle un poco de perejil también, pimienta. Sabe, ¿eh? A mí cada vez me sorprende más lo que sabe esta chica. Y le vamos a poner un poquitito de aceite, también le pueden poner un poco de limón si quieren y le vamos a poner ajo, ¿sí? Y acá tengo zapallito, ¿sí? Pueden usar zucchini o zapallito. Esto lo que le va a dar es humedad, ¿sí? Y a esto le vamos a agregar un poquito de pan rallado, acá le pueden poner un poquito de harina y directamente así vamos a empezar a armar las bolitas, ¿sí? Y estas bolitas si quieren directamente las pueden pasar por pan rallado o por harina o directamente si no las fritan así nomás, ¿sí? Ahora vamos a hacer un par y las vamos a hacer acá también. ¡Gracias!